Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más al programa de entrenamiento de la memoria, Memoria Mejor. Yo soy Nereida y esta semana les acompañaré en la realización de los ejercicios de memoria. Como recordarán en el programa anterior les explicamos las distintas partes en que se componen una sesión de memoria. La primera es la respiración, realizaremos respiraciones conscientes para conseguir una buena oxigenación de todo nuestro organismo, incluido el cerebro. La segunda parte recordábamos que era el movimiento. Vamos a realizar movimientos de articulaciones para trabajarlas pero también vamos a trabajar nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro cerebro. La siguiente parte es la parte del pensamiento. Esta parte son los ejercicios propiamente dichos. Vamos a corregir las tareas de la semana anterior, vamos a proponerles una serie de actividades para hacer ahora y les diremos las tareas para casa. En esta parte sería conveniente que tuvieran a mano un lápiz, papel o bolígrafo para poder realizar las actividades. Vamos allá. Vamos a realizar los ejercicios de respiración. Pueden realizarlos sentados en una silla o tumbados. Si lo realizan tumbados, lo ideal sería colocar un libro sobre nuestro abdomen para ver cómo el libro se eleva a medida que vamos inhalando y desciende cuando soltamos el aire. Si lo hacen sentados, recuerden tener una correcta postura, la espalda pegada a la silla, los pies apoyados en el suelo y las manos descansan en los muslos. Vamos allá. Voy a explicarlo yo primero y luego vamos a realizar las respiraciones todos juntos. Tomamos aire por la nariz, llenamos bien los pulmones y tenemos que notar cómo se hincha nuestro abdomen. Paramos dos segunditos y poco a poco iremos expulsando el aire por la boca. Introducimos el aire por la nariz, lentamente. Hacemos un descanso de un segundo y expulsamos lentamente por la boca. Vamos a colocar las manos en nuestro abdomen y así seremos conscientes de cómo se tiene que hinchar. No sé si me ven, en esta postura quizá mejor. Tomamos aire por la nariz. Mantenemos un segundito y expulsamos por la boca lentamente. Vamos allá. Ahora lo vamos a hacer todos juntos desde casa. Recuerden, tomamos aire por la nariz, llenando bien los pulmones y expulsamos. Tomamos aire por la nariz. Mantenemos un segundito y lentamente vaciamos nuestros pulmones. Una vez más. Muy bien. Ahora cada uno a su ritmo. Muy bien. Este sería el ejercicio de respiración. Es realmente importante tener una correcta respiración para que el oxígeno llegue bien a todos nuestros organismos. Vamos con la siguiente parte de la sesión, que es el movimiento. Hoy, en la actividad de movimiento, vamos a repasar los números del 0 al 5. Son los números que vimos la semana anterior. También veremos los números del 6 al 9. Recordemos que con este nuevo código vamos a representar los números con nuestros brazos. El primer número es el número 0. Nuestros dos brazos los estiraremos hacia abajo, los pegaremos bien a nuestros costados. Este sería el 0. El siguiente número, el número 1, dejamos nuestro brazo pegado al costado y el brazo izquierdo lo llevamos a nuestra cintura. El número 2, vamos a llevar nuestra mano izquierda al hombro izquierdo. Como ven, la mano derecha sigue en su sitio, pegada al costado. El número 3, nuestra mano izquierda la llevamos a la nuca. Muy bien, estoy segura de que se acuerdan. El número 4, llevamos nuestra mano izquierda a la oreja izquierda. Nos damos un tironcillo muy leve, no se hagan daño. El brazo izquierdo, para el número 5, perdón, vamos a levantar nuestro brazo izquierdo mostrando los 5 deditos de la mano. Eso es. Y ahora, vamos con los números nuevos. El número 6. Nuestro brazo continúa en posición 0, nuestro brazo derecho. Y el brazo izquierdo lo vamos a elevar formando un ángulo recto de 90º, así como si fuese media cruz. El número 7. El número 7 es igual que el 6, pero vamos a mover nuestro brazo hacia delante. No sé si de perfil se vería mejor. Así. Eso es. Vamos con el número 8. Nuestro brazo izquierdo va a formar un ángulo de 45º con nuestro tronco. Así. Y el número 9, vamos a hacer el número 5, pero vamos a cerrar los deditos. El número 5 era así. El número 9, así. Eso es. Vamos a repasarlos ahora todos seguidos. Vamos allá. Con el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí vienen los números nuevos. 2, 7, 8 y por último el 9. ¡Fenomenal! Vamos a ir practicando poco a poco hasta ir interiorizándolos. Ahora les toca a ustedes desde sus casas adivinar la posición, el número que voy a colocar en mi brazo, en mi cuerpo, perdón. Brazo derecho en nuestro costado, brazo izquierdo en la oreja. Este es fácil, ¿eh? ¿Se acuerdan? El número 4. Eso es. Estoy segura de que se acordaban. Vamos con otro número. Brazo derecho en el costado, brazo izquierdo aquí. Esto ya es más difícil. Vamos a ver si lo recuerdan. Recuerden los 5 deditos abiertos, el 5. Los 5 deditos cerrados, el 9. ¡Eso es! ¡Fenomenal! Vamos con otro número. Brazo derecho pegado al costado, brazo izquierdo en la cintura. Este también es facilito. El número 1, exactamente. Muy bien. Vamos con otro. Voy a ponerlo difícil. Vamos allá. Brazo izquierdo formando un ángulo recto con nuestro cuerpo. Vamos a ver. Les dejamos un segundito. ¡Eso es! El número 6. ¡Fenomenal! ¡Muy bien! Ahora voy a poner una posición distinta. Vamos a utilizar los dos brazos. Fíjense muy bien e intenten averiguar qué número puedo estar realizando. Vamos allá. Voy a colocar mi brazo derecho en la cintura y mi brazo izquierdo aquí. Recuerden que leemos de izquierda a derecha. Si tengo en este brazo el 1 y aquí el 5, ¿qué número puede ser? Piensen un poquito. Damos un poquito de tiempo. A ver... Sí, yo creo que ya lo van adivinando. El número 15. Eso es. Tenemos dos brazos. Por lo tanto, podemos utilizar la posición de nuestros brazos para hacer números de dos cifras. Pero esto no lo vamos a seguir trabajando hoy. Lo vamos a dejar para la semana que viene. Ahora vamos a dar paso a las actividades de pensamiento. En las actividades de pensamiento vamos a empezar por la corrección de la tarea de la semana pasada. Como recordarán, el primer ejercicio trataba de un refrán que estaba descolocado. No había quien lo leyera. Vamos a darle orden y así obtendremos. Por todos los santos, los trigos sembrados y todos los frutos en casa cerrados. Ese era el refrán colocado. Muy bien. La segunda actividad era una adivinanza. Voy a decirla en voz alta. No tengo cabeza, pero llevo sombrero. Sin pies me mantengo erguida. En los bosques os espero. Y por los duendes soy muy querida. ¿Quién soy? La solución era la seta. Muy bien. Estoy segura de que la han adivinado con muchísima facilidad. El siguiente ejercicio teníamos una serie de letras que estaban descolocadas. Teníamos que formar palabras dando un poco de orden a esas letras. Recordamos que podemos dibujar, escribir las letras en un papel y recortarlas y así las descolocamos y las colocamos para buscar las palabras. Salen muchas palabras, entre ellas, nilo, asno, lino, losa, silo, lisa, saco, colas. Y con todas las letras encontramos níscalo y colinas. Estoy segura de que han encontrado muchísimas más. El siguiente apartado van a ser las actividades para hoy. En el primer ejercicio les vamos a mostrar unas fotografías que tendrán que observar atentamente. Vamos a observarlas, nos fijamos muy bien y a continuación vamos a responder a unas preguntitas. La primera de ellas es ¿es un paisaje de interior o es un exterior? Sí, efectivamente, es un exterior. En casa no solemos tener hojas ni piñas ni esas cosas por el suelo. ¿Qué tipo de colores predominan? ¿Se fijaron bien? Efectivamente, colores pardos, colores marrones, verdes, amarillos… ¿Podríamos saber la época del año en la que se realizarán esas fotografías? La primavera yo creo que no, ¿verdad? Porque esos colores se corresponden más bien con la estación del año otoño. Eso es. ¿Hay algún elemento que tenga valor gastronómico? ¿Se fijaron bien? Sí, efectivamente. Una castaña, muy típica ahora en otoño con los magostos y las setas. Eso es, efectivamente. Vemos dos preciosos níscalos. Ahora, vamos a volver a mirar las imágenes atentamente. Fíjense muy bien. Y vamos a ver si son exactamente iguales. Quizá encontremos alguna diferencia. Fíjense bien con la imagen de la derecha con la de la izquierda. Eso es. Yo creo que ya lo han encontrado, ¿verdad? En el centro de la fotografía de la derecha ven que hay una castaña, ¿verdad? En la izquierda no sale. Eso es. Y la otra diferencia es la piña, que está en la parte superior de la imagen derecha. Eso es. Muy bien. Con el siguiente ejercicio vamos a trabajar las series lógicas. Una serie lógica consiste en un patrón que se repite. Pueden ser de objetos, de colores, palabras, números, etc. Con las series lógicas vamos a trabajar destrezas como la observación, la memoria a corto plazo y el razonamiento. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda más fácilmente. A continuación tenemos el patrón hoja-castaña. Hacer una serie lógica sería repetir ese mismo patrón. Vamos a decirlo en voz alta. Hoja-castaña. 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 En la siguiente imagen tenemos otro patrón distinto. Tenemos figuras geométricas. Y tenemos tres dibujos. El círculo, el triángulo y el cuadrado. Sería repetir ese mismo patrón. Círculo, triángulo, cuadrado. Eso es. Vamos ahora a realizar unas actividades. Ahora les toca a ustedes. Completen las siguientes series lógicas que aparecen en sus pantallas. El primer patrón es hoja-seta-castaña. ¿Qué tendrán que hacer a continuación? Pues repetir ese mismo patrón. Dibujamos como buenamente puedan una hoja, una seta y una castaña. Y así continuamente hasta que ya no les quepa la hoja. Sería hoja-seta-castaña, hoja-seta-castaña, hoja-seta-castaña. Muy bien. El siguiente ejercicio lo vamos a hacer con números. El uno, el dos y el tres. Vamos a repetir ese mismo patrón. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cuando lleguen al tres, no se pasen al cuatro. Recuerden, tenemos que repetir el mismo patrón. Uno, dos, tres. Vamos a comprobar juntos la solución. Como ven, el patrón se repite una y otra vez. Es un patrón que se repite siempre lo mismo. Poco a poco iremos interiorizando los ejercicios. Y ahora vamos con las actividades para casa. Les proponemos una sencilla pero deliciosa receta. Con la que, además, vamos a realizar ejercicios de cálculo. Calcule la cantidad de ingredientes necesarios si quisiera realizar esta receta para cuatro personas. Yo les voy a dar los ingredientes para dos personas. Necesitaríamos tres huevos, 100 gramos de champiñones, 150 gramos de gambas peladas, una loncha de jamón serrano y un diente pequeñito de ajo. Recuerden, ingredientes para dos personas. Ustedes tienen que elaborar la receta para cuatro personas. Calculen los ingredientes que necesitamos. El segundo ejercicio, vamos a trabajar un poquito las series lógicas. Complete las series lógicas que aparecen en la imagen. Tienen que ir dibujando la imagen que se corresponda en cada momento. El primer patrón es seta, seta, hoja. La siguiente imagen es castaña, seta, seta. Tienen que repetir ese mismo patrón. Y el tercero lo vamos a complicar un poquitín más, pero solo un poquito. Seta, seta, castaña, hoja. Seguro que lo van a hacer fenomenal. El siguiente día lo corregiremos. Música Y ahora vamos a buscar un poquito más en nuestro refranero de noviembre. El siguiente refrán está totalmente descolocado. Vamos a intentar ordenar las palabras para que tenga sentido. Vamos a leer las palabras. Con noviembre sale todos los santos y San Andrés. Dichoso que entra con mes. No sé yo ustedes, pero yo a esto no le veo ningún sentido. Vamos a darle vueltas y a ver lo que encontramos. Les voy a dar una pequeña pista. Fíjense muy bien en los signos de puntuación. Hay comas, hay puntos, hay mayúsculas. Quizá eso les pueda ayudar. Chau. 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 Y la próxima semana trabajaremos ejercicios de respiración. Ejercicios de movimiento, en los que repasaremos los números del 0 al 9 y nos iniciaremos con cantidades de 2 o más cifras. Realizaremos ejercicios de pensamiento. Vamos a corregir las actividades propuestas hoy. Haremos actividades durante la sesión y propondremos nuevas tareas para casa. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y recuerden, lo importante no es la meta, sino el camino para llegar a ella. No pasa nada si las actividades no salen a la primera, lo importante es el esfuerzo hecho para realizarlas. Pasen un feliz día y hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!